Y en esta oportunidad está con nosotros desde Santiago de Chile, una persona muy especial, muy querida aquí de la casa desde afuera, profesor de la Universidad Católica, profesor mío que con mucho cariño se le recuerda bastante que aprendí yo en esas aulas de estudio hace ya tanto tiempo. Y para presentarlo, él nos pidió que lo presentáramos de una manera muy especial. Él es un venezolano, profesor, hijo de María Teresa de Márquez y Joao de Jesús, trabajador incansable. Desde su espacio trata de crear una sociedad más justa, más humana y más reflexiva. Cree que la educación es el mejor activo de la vida y sobre todo lo que las sociedades se desarrollan cuando su calidad de vida, cuando su calidad educativa es la prioridad. Profe, bienvenido. Oye, agradecido enormemente tanto a ti, Jorge. Bonitos recuerdos, también tengo por las aulas de la Universidad Católica y a Daniel por el contacto, por darme la oportunidad de contar mi historia. Ojo, resalto, es mi historia porque no todas las historias son iguales. Todos los libros son distintos, así que cada uno tiene su libro. Bueno, agradecido enormemente y bueno, esperemos que todos los que nos escuchan disfruten de este conversatorio. Más que la entrevista va a ser un conversatorio y podamos podamos disfrutarla, disfrutarla con unas palomitas de maíz, unas condufas o como se dice aquí en Chile, unas cabritas. Y con un vaso de lo que uno quiera, en realidad. No, profe, claro que sí, la verdad es que muy contento y que tantos bonitos recuerdos allá en la universidad. Y cuando, leyendo estas palabras que usted coloca, yo siempre lo recuerdo y yo creo que usted refleja eso, calidad educativa. Eso que dejamos con Venezuela y que recordamos con tanto cariño. Pero nada, profe, para dar inicio a esta charla, yo vamos con el principio de una. ¿Por qué llegaste a Chile y por qué también decidiste emigrar? Mira, en primer lugar quería solidarizarme con todos los profesores que hoy en día en Venezuela exigen reivindicaciones laborales que lamentablemente por muchos años no han sido tomados en cuenta. Y que se ha quedado como en un discurso en donde queremos educación de calidad, queremos a los mejores profesores. Sin embargo, el discurso no ha pasado a hechos y tenemos sueldos desfasados, tenemos calidad educativa que quizás no es la mejor. Tenemos profesores desmotivados, tenemos estudiantes desmotivados justamente porque los profesores no se sienten motivados. Y si tienes un profesor desmotivado, es imposible tener un estudiante motivado. O sea, esa es la realidad. Entonces, solidarizarme con ellos, decirles que mi historia va también en apoyo hacia ellos y en apoyo a mejorar la calidad educativa que en Venezuela hoy en día puede existir. Y a los estudiantes, mandarle un mensaje claro que a través de los estudios, a través de la educación, se pueden generar cambios. No solamente desde el punto de vista económico, que en esta sociedad muchas veces lo que pensamos es en dinero, sino desde el punto de vista personal, humano, para tener una mejor sociedad, un mejor país, un mejor mundo en realidad. La verdad es que mi historia comienza muy, entre comillas muy breve, nunca pensé en salir de Venezuela, esa es la verdad. Me dolió mucho salir de Venezuela, de hecho, Jorge, debes recordar, yo era el líder de un grupo de voluntarios en la Universidad Católica, en la Escuela de Economía. Y siempre mi mensaje era, estamos construyendo país y esta es la forma de construir país. Íbamos en un jeep soñando con cambiar, con darle una esperanza a muchos estudiantes de la vega, de la parte alta de la vega, y nuestra única herramienta, nuestra única arma eran los lápices, las gomas de borrar, los libros y nuestro conocimiento. Porque estábamos convencidos de que la educación era y es una escalera para ser mejores personas y para tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, pasaron los años y la calidad de vida fue, esto no es un secreto, lo que yo estoy contando hoy en día no es un secreto, la calidad de vida fue desmejorando. El profesor sea universitario o no universitario, en mi caso yo daba clases en la universidad, tanto en la Universidad Central de Venezuela como en la Universidad Católica Andrés Bello, el profesor no es, económicamente no era bien remunerado. O sea, yo recuerdo Daniel y Jorge y todos los que nos escuchan, yo daba clases el lunes en la mañana en la Universidad Central de Venezuela de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Después me iba a la Universidad Católica y daba clases en la Universidad Católica desde las 11 aproximadamente hasta las 5, 7 de la noche, porque daba también clases en la Escuela de Administración y Contaduría. Entonces el horario era nocturno y luego tenía días en donde daba clases particulares. O sea, llegaba a mi casa 11 de la noche y gracias a Dios tenía mi madre que me apoyaba y que siempre estaba ahí, que siempre estaba, bueno, la labor de madre, pues, que siempre está ahí apoyándome. Y llegaba cansadísimo. Y lo peor de todo es que tú llegabas a fin de mes y no tenías ni para comprarte, ni para salir al cine. Entonces era una situación compleja y hasta que vinieron que tenías que salir del trabajo a hacer fila para ver qué llegaba al supermercado y qué podías comprar. Entonces la calidad de vida fue bajando y ahí empieza mi búsqueda a qué país irme, ¿no? Cabe resaltar que tengo la fortuna de que mis papás son portugueses y tengo la doble nacionalidad por más, entonces más sentido cabe la pregunta que me acabas de hacer, Jorge. Sí, o sea, ¿por qué? Y se me hizo bastante atractivo. Ejemplo, yo llegué a Chile hace seis años aproximadamente. El proceso de obtener lo que llaman aquí el carnet de identidad, el RUT, era bastante rápido comparado con otros países. Está bien comparado con otros países. Y si hay algo que yo he tenido siempre claro y que todos tenemos derecho a cambiar de opinión, decía un gran escritor de este país como Humberto Maturana. Todos los seres humanos tenemos derecho a cambiar de opinión, pero siempre he tenido claro que he querido estar en Latinoamérica porque creo que Latinoamérica me necesita. Cuando ya yo no pueda aportarle mucho a Latinoamérica, procederé a ir lo más probable que a tierras de mis padres. Entonces, teniendo en cuenta el tema legal, que era bastante, entre comillas, bastante fácil, sino esperar tiempo, decidí migrar a Chile. Ahora, migrar a Chile significa, todos los que nos escuchan, meter en una maleta 32 kilos aproximadamente, o 23, ya ni recuerdo cuántos eran. 23 kilos, pero lo más importante es que pude meter todos mis estudios, todos mis papeles legalizados, mi título universitario, tanto de, como mi carrera de pregrado, como universidades, toda mi experiencia. Todo eso pude incorporarlo ahí, 23 kilogramos, y eso fue lo que me pudo abrir las puertas. Ojo, no pude meter el auto que tenía en Venezuela, no pude meter otras cosas que tenía en Venezuela, pero sí pude meter mi título universitario que me ha abierto las puertas en este hermoso país. Y ese es un gran mensaje que les quiero mandar a la gente ahí que nos escuche y que nos ve. Por eso es una herramienta más el estudiar y que te va a abrir puertas en otro país. Esa es la verdad. No, profe, totalmente. Es que es muy cierto. Y aparte va de la mano con lo que comentaba más de uno de los invitados que ha estado con nosotros. Y el pilar en la educación, y tú como profesor, aparte de que lo recomiendas, lo vives y lo vives en el día a día, porque la educación, y no importa en lo que sea, en lo que a ti te guste, pero edúcate y siempre mantén una formación, una formación constante para que a donde sea que llegues o en tu país, aportes. Porque eso, al final de cuentas, abre puertas. Y también es muy bonito el tema de que, es verdad, todos los que emigramos, pues emigramos con una maleta de 32 kilos, 23 kilos y un corazón lleno de sueños, así de sencillo. Pero lo que se queda en nuestra cabeza, nadie nos lo quita. Entonces, creo que al final de cuentas es lo más importante, la educación. Y bueno, quiero aclararte algo rapidito. Porque a veces a mí me han preguntado, Johnny, y tú has dado clases, o sea, tú llegaste dando clases. No, no. Los que hemos emigrado sabemos que muchas veces tenemos que hacer un trabajo en donde no estamos acostumbrados. O sea, yo vine de ser profesor universitario a trabajar en una bodega en donde durante seis meses, en donde usaba ropa de seguridad, botas de seguridad que nunca en mi vida había utilizado y que es un trabajo humilde. Pero tener claro que cuando tú eres migrante, tú tienes que construir de manera positiva, de manera real, tu nueva imagen, llamémoslo así, tu nueva imagen. Entonces, yo he tratado de hacer lo que has hecho de la mejor manera posible las cosas. No llegué siendo profesor. Tuve que hacer un proceso de reválida con la Universidad de Chile. Traje todos mis papeles legalizados, todos apostillados por el Ministerio de Educación allá. Todo lo que conlleva allá y cosas que a mí se me han olvidado, les confieso. Me han sido seis años y tuve que hacer un proceso de reválida. Bueno, pero el profesor es que ha dicho algo clave, ha dicho algo clave, Jorge, que incluso guarda relación con los que nos contaban en la entrevista anterior que tuvimos los organizados en Chile, con, por cierto, un colega, un compañero de estudio de Jorge. Y era eso, la humildad de cuando uno emigra, de entender que uno deja atrás una profesión, pero uno no deja ese conocimiento, uno se lo lleva consigo. Y que está el camino legal de prepararse, de hacer las reválidas, las homologaciones, presentar toda la documentación y prepararse para ese salto a, de nuevo, inserirse en el mercado laboral. Entonces, ya que estamos en esto que usted ha dicho, es verdad, la humildad de quien emigra, saber que deja algo atrás para comenzar algo nuevo y que, bueno, los comienzos siempre son no lo que uno esperaba o simplemente tener humildad, aceptarle, bueno, esto es momentáneo, mientras puedo establecerme, mientras puedo, salen todos mis papeles al día. Y eso es lo que abre puertas junto a la educación. Profesor, yo quisiera, dicho esto, ¿cómo fue ese proceso, esa transición de esta bodega que usted comentó que trabajaba hasta que finalmente logró inserirse en el mercado laboral? Una vez que ya homologó, ¿cómo fue ese proceso de buscar empleo? ¿Fue difícil para usted, como profesor venezolano, como profesional, aplicar a las vacantes laborales que existían en el campo educativo en Chile? Mira, aquí, cuando yo llegué, vuelvo a decir, es mi historia. Tuve que demostrar lo poco que sé, humildemente, lo poco que sé y mi formación, ¿está bien? Yo trabajé seis meses en una bodega. Agradezco la oportunidad, ganando salario mínimo, trabajando mañana, tarde y muchas veces noche. Y luego de seis meses, tuve la oportunidad de legalizar mi situación migratoria, ¿ok? Legalizar su situación migratoria significa que llegó el carnet de identidad, ¿sí? Los venezolanos que estamos acá y los inmigrantes en general que estamos acá, sabemos que cuando estamos en proceso migratorio, ingresamos a una página web casi que todos los días a ver si está aceptada y podemos ir a retirar nuestro carnet de identidad. Con el carnet de identidad ya se te abren más las puertas, ¿está bien? Se te abren bastante más las puertas. De hecho, les cuento una experiencia. Acá hay una universidad que se llama, bueno, no voy a decir el nombre, ¿está bien? Para no nombrar nada. Hay una universidad y yo postulé sin tener mi proceso migratorio legal. Fui a concurso y esa universidad no me había preguntado si yo estaba con mi proceso migratorio legal. Yo concursé, competí con otros colegas, gano el concurso y cuando me van a contratar me dicen el número de carnet de identidad. Y ahí es que yo les digo que no tengo carnet de identidad. Cuando le digo que no tengo carnet de identidad, muy amablemente la universidad me dice no te puedo contratar legalmente, no te puedo tener dando clases. Así que bueno, será para una próxima oportunidad y están las puertas abiertas, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando llega mi carnet de identidad para para centrarme en lo que en lo que preguntas, empiezo a postular por todos lados. O sea, liceos, escuelas básicas, universidades, liceos técnicos. Entonces, empiezo a postular por todos lados, porque bueno, los que me conocen y ojalá dejen comentarios allí los que me conocen, saben que soy apasionado en la educación. Me gusta mucho dar clases. Entonces postulo, tengo como cuatro entrevistas, me llaman como cuatro entrevistas. De hecho, dato curioso, hay un director que es el cual yo trabajo hoy en día en ese liceo que me dice sabes que lo que más me impactó de tu currículo fue tu canal de YouTube. O sea, yo puedo conseguir otro profesor de matemática, pero lo más probable es que es poco probable conseguir un profesor de matemática que tenga canal de YouTube. Y ahí empezamos a conversar qué era YouTube, cómo era, pa, 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 todo. Empezamos a hablar del proceso educativo a través del aula virtual y después. Bueno, imagínense, después vino la pandemia, entonces hicimos más clic todavía y hoy en día tenemos una relación profesional muy positiva con ese director y con todo mi equipo de trabajo. Pero la verdad es que el canal de YouTube me abrió las puertas en esa institución educativa, que es un liceo técnico. No, profes, y es que si puedo añadir, y perdón que te interrumpa, porque es que la historia está muy interesante, pero es que hay veces que se nos olvida y se dice fácil todo lo que has hecho, pero son seis años de trayectoria. Entonces, esto es lo que siempre recordamos, ¿no? Un poco de que cuando uno emigra, el emigrante dice, bueno, ya resolví mis problemas o pensamos que se nos van a acabar nuestros problemas. Y no es así, es simplemente cambiar unos problemas por otros. Y ahí el ejemplo que tú diste de tu experiencia personal. Entonces, también, como de nuevo, el trabajo dignifica y todo trabajo es bueno, pero si el trabajo en el que estás o al que llegas no te gusta, tienes que ponerle una fecha de vencimiento a ese trabajo. Y para eso tienes que ponerte unos objetivos y ponerte también a trabajar, al mismo tiempo buscar el proceso de homologación, esperar los tiempos como bien dijiste, porque es lo mismo en Chile, en Argentina, en Perú, en Portugal, en España y hasta aquí en Hungría. Estás, yo como emigrante tenía que esperar tres meses que me llegaran mis papeles para poder cambiar un trabajo a otro. Hay veces que salió mal mi nombre, entonces tuve que esperarme otras dos semanas a que me volvieran a imprimir. Entonces, hay veces que se nos olvida o simplemente no teníamos esa realidad en nuestro país, porque no es. Pero cuando estamos en la casa del vecino, como estábamos hablando en la entrevista anterior, hay que atenernos a sus reglas y venir con mucha humildad, como bien dice, y entender cómo es este país. Una vez ya tenemos todos nuestros papeles en reglas, pues las puertas se abren, pero todo es un proceso. Un proceso. Entonces, eso es un proceso. Y, profe, porque aparte comentas en lo del canal de YouTube, que todo trabajo va sumando y todas las actividades que uno va haciendo van sumando. Yo quería hacerte esta pregunta también. Necesita Chile de profesores. ¿Cómo viste eso en tu momento de la llegada en los liceos, buscando trabajo? Hay muchas vacantes. ¿Cómo es el tema? Bien, mira, hoy en día, antes de contestarte esa pregunta, quiero aclarar algo. Cuando tú llegas a Chile, tú tienes como las leyes migratorias. Tú puedes ejercer la carrera docente. Ojo, no sé cómo son las otras carreras. Yo cuento mi realidad. La carrera docente, tú puedes ejercer cinco años sin hacer la homologación. Yo, como profesor, en donde tengo todos mis papeles en regla, apostillado, legalizado y todo, yo pude ejercer cinco años como docente en cualquier institución educativa del país sin haber legalizado el título. ¿Qué significa, o mejor dicho, validado, hacer la homologación? ¿Qué significa eso? Te piden muchos papeles en la Universidad de Chile. Era mi carrera. Yo envío todos mis papeles a la Universidad de Chile. Y un jurado decide si el título que yo obtuve en Venezuela como licenciado en educación física y matemática es válido o puede ser homologado como el título que ellos imparten o dan acá en la Universidad de Chile. Ese proceso a mí me duró aproximadamente dos años porque además se incorporó la pandemia y todo lo que se vio a nivel mundial, el caos. Entonces, a mí se me retrasó mucho y se me retrasó dos años. Hoy en día ya yo puedo decir que tengo mi homologación del título de la Universidad de Chile, lo cual me ha abierto muchas más puertas. ¿Ok? Eso por esa parte. Con respecto a si hace falta profesores en Chile o en otro país, yo creo que siempre hay un nicho de mercado, para utilizar un término económico. El nicho de mercado es que hay gente que no quiere trabajar en ciertas situaciones. Te voy a poner un ejemplo, y el chileno que me está escuchando puede también humildemente y con respeto opinar. Yo trabajo en un liceo muy cerca de un sector que se llama La Pincóyaca. Es un sector vulnerable en donde... ¿Cómo sería a los efectos de Caracas? ¿Hay una ciudad a una parte parecida? Podemos hablar de sectores vulnerables de Caracas. Por ejemplo, no sé, no sé, La Vega, podemos hablar de Petare, en un sector, sectores de Petare. O sea, sectores vulnerables en donde quizás no todos los servicios están, en donde hay mucha obra de mano de trabajo, en donde hay sectores excluidos, por qué no decirlo, y hay gran presencia de delincuencia y, bueno, narcotráfico y todo lo que conlleva el tema de la droga, ¿no? Bueno, eso es un nicho de mercado. El nicho de mercado, el chileno, yo como extranjero no sabía la situación. Yo postulo, quedo y trabajamos. En cambio, el nativo de este hermoso país conoce la realidad. Quizás se cohibe de postular. ¿Está bien? Por lo tanto, eso me abrió la puerta a mí. Y al abrirme la puerta, uno humildemente que viene con una mano adelante y una mano atrás, tiene que hacer un buen trabajo y luchar por tu trabajo, dejar el nombre de tu persona bien y preservar tu trabajo. Si esa es la verdad. Entonces, el nicho de mercado está allí. Ahora, te puedo decir también, hay colegios en donde lanzan una postulación y llegarán 500 currículos. ¿Me explico? O sea, porque son colegios en donde hay un renombre, la calidad educativa es distinta, la calidad de todo lo que presta el colegio es distinto, entonces es más cómodo trabajar, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo tengo que decir, y con esto le doy la palabra a ustedes, yo me siento afortunado del colegio, el liceo, en donde empecé a dar clases y actualmente después de cinco años sigo dando clases, porque me han tratado genial, me han dado la oportunidad de conocer más allá de lo que uno puede conocer de este país y me han dado la oportunidad de generar vínculos con estudiantes que hoy en día ingresan a la universidad, no por mí, por la excelente labor que hacemos en el liceo y que la educación es una escalera para que ellos sigan adelante a pesar de las adversidades que tienen. Y yo soy una arena, un granito de arena, yo doy clase de matemática en ese liceo y tengo otro proyecto, pero doy clase de matemática en ese liceo y con las adversidades que tienen en general hacia las matemáticas, lo más importante es que esos estudiantes empiecen a soñar con una vida en donde la educación sea un trampolín para lograr lo que ellos quieren lograr. Profesor, le tomo el ejemplo porque usted ha dicho cómo muchos venezolanos, ahora profesores que están en proceso de homologación y sentarse en el mercado, toman estas convocatorias en colegios que están en zonas vulnerables de Santiago o de otras partes de la geografía chilena. Y esto es un ejemplo de cómo nuestra diáspora es productiva, se integra y le da un valor agregado a su presencia en estos países. En unas entrevistas anteriores tuve un médico venezolano que está en Argentina y él nos contaba cómo muchos médicos venezolanos que están en el proceso de homologación se iban a lo que les ofrecía el Ministerio de la Salud Argentino que era precisamente trabajar en el interior de Argentina, en las zonas rurales donde el sistema sanitario no contaba con médicos porque todo el mundo quiere estar en Buenos Aires, en Córdoba, en otras ciudades grandes pero nadie quiere estar en la provincia. Y entonces fue una manera para todos estos médicos y profesionales de la salud venezolanos que estaban llegando a Argentina pues integrarse. Así usted nos ha narrado cómo en el caso, en su experiencia, en su ejemplo, tomó esta oportunidad de trabajar en un colegio en una zona vulnerable de Santiago y dar su grano arena, pero además es un grano arena que es enorme porque además usted enseña matemática y como usted ha dicho, matemática es una de las materias fundamentales en todos los pensum educativos y el hecho de tener a alguien dedicado que le enseñe a estos jóvenes en zonas vulnerables los prepara sumamente bien, forma parte de su proceso integral. Dicho esto, aprovecho para recordarle a quien nos sintoniza que en este instante son las 11 y 26 de la mañana y usted nos escucha a través de señal abierta de Radio Aragua 1010, la estación del Voz Simpático, que hace que nuestras voces lleguen a sus hogares hoy desde Budapest, Hungría, como todos los martes, pero en sintonía y directa con Santiago de Chile. Tenemos invitado al profesor Johnny de Jesús, quien desde Santiago nos narra cómo ha sido su experiencia como profesor, como emigrante venezolano, que se radicó en Santiago desde hace seis años y allí ha logrado inserirse al mundo laboral. Una cosa que yo destaco a este momento es esa colaboración que tienen los profesores venezolanos que, buscando ejercer su profesión, incluso comienzan a trabajar en estos colegios, en estos liceos, en zonas vulnerables de las urbes chilenas, promoviendo y así, no solamente la educación, sino contribuyendo enormemente al desarrollo integral de Chile. Dicho esto, profesor, yo quisiera preguntarle a usted, ahora que ha tenido la experiencia de trabajar en Venezuela, tanto en una universidad autónoma como en una universidad central de Venezuela, como en una universidad pública, pero también trabajando, digo, en una universidad privada como la Universidad Católica Andrés Bello, pero también me imagino que usted trabajó en colegios en Venezuela. Ahora que usted está en Chile, ¿pudiera explicarnos cómo es ese sistema educativo chileno? ¿Cómo funciona? ¿Es muy diferente a nuestro sistema educativo venezolano? ¿El pensum? ¿Cómo es más integral, es más completo en Chile? Mira, yo trabajo en un liceo técnico. Aquí ya hay una gran diferencia, ¿no? O sea, en las últimas etapas de Venezuela hasta se discutía si eliminar o no el técnico de nuestro sistema educativo. De hecho, muchos técnicos desaparecieron. Liceos técnicos empezaron a desaparecer en nuestra capital y en nuestro país y se discutía si era necesario o no tener personas que sean graduadas en técnico. En este país no está en discusión eso. En este país se tiene conciencia y es tan clarísimo de que el técnico es necesario para desarrollar la sociedad desde el punto de vista económico hasta el punto de vista social. Entonces, ahí ya hay una gran diferencia. En mi experiencia, yo doy clase primero medio, segundo medio, tercero medio, cuarto medio. Si hago la analogía con Venezuela, sería octavo, segundo de bachillerato, tercero de bachillerato, cuarto medio y quinto medio. Son eso, esa analogía, pero mis estudiantes salen con un técnico. En el colegio donde yo doy clase, imagínate tú lo que yo te voy a decir a Daniel y Jorge, salen técnicos en telecomunicaciones. O sea, eso en la Universidad Católica era ingeniería en telecomunicaciones. ¿Y qué hace un técnico en telecomunicaciones? Es aquella persona que va a tu casa a instalarte todo el sistema de fibra óptica. No sé si allá, me imagino que en Budapest hay fibra óptica. En Venezuela espero, tengo seis años que no vivo en Venezuela, espero que haya fibra óptica. Entonces, el técnico es ese, pero el que te instala un router, que te instala la antena de alguna empresa privada que ofrece señal televisiva por pago, te instala todo el sistema de telecomunicaciones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cámaras de seguridad de una empresa y todo lo demás. Eso te lo hace el técnico del colegio que yo imparto clases. También tenemos programación, imagínate, programación en el liceo. O sea, gran diferencia con el sistema educativo venezolano en donde yo lo dejé, vuelvo a decir, no conozco la realidad hoy en día, la desconozco, pero los estudiantes salen programando. Tienen técnico en contabilidad y tienen técnico en logística. Entonces, un estudiante que tiene 18, 19 años, ya sales con una profesión, ya sales con una directriz que te puede permitir trabajar bien y también estudiar tarde-noche. Y eso tiene que ver porque estamos en un sector vulnerable. No perdamos en ese sentido. Donde yo doy clases es un sector vulnerable, en donde muchas veces el estudiante que yo tengo ahí sentado es la primera persona que va a tener un título en toda su familia. Él va a abrir la puerta quizás a su sobrino, a su hijo, etcétera, etcétera. Porque, bueno, son sectores vulnerables de este país. Y ese estudiante con ese título tiene la opción de trabajar, irse al mundo laboral y también tiene la opción de irse a una universidad a sacar ya sea un pregrado o una carrera universitaria. En cuanto al pensum de estudio, acá tenemos lo que llamamos unas pruebas estandarizadas. Daniel y Jorge, ¿qué significa eso? A mí me están midiendo todos los años. Todos los años a mí miden mi labor. Mi labor como profesor de matemática y miden la labor como profesor de lenguaje. Yo no hago clases de lenguaje, pero también miden a esa persona. Pruebas estandarizadas son pruebas que vienen del Ministerio de Educación, en donde es una prueba para todo el país, todo el sistema educativo, en donde el estudiante, en este caso en mi colegio, el estudiante de segundo medio, tiene los contenidos de segundo medio y se le evalúa qué tanto ha aprendido ese estudiante. Es como si quieren pensar en Latinoamérica, son como unas pruebas PISA. Bien, son como las pruebas PISA en Latinoamérica. Y esas pruebas estandarizadas a todos los colegios le llega un informe al año siguiente, en donde le dice el puntaje que obtuvo el liceo a través de esas pruebas estandarizadas. Según ese puntaje, al liceo se le asigna recursos económicos, se le promueve con una serie de calificaciones, llamémosla así, en donde el colegio puede tener beneficio y todos los que estamos en el liceo podemos tener beneficio. Estudiantes, papás y apoderados, profesores, directivos y todos los que conformamos el liceo. Ojo, cuando hablo de beneficio, no solamente hablo de beneficio económico, hablo de beneficio que van en mejora al sistema educativo. Ejemplo, computadores portátiles para todo el liceo. ¿Ok? Ejemplo, Internet, Wi-Fi para todo el liceo. Yo tengo Wi-Fi en todo el liceo. Donde yo me siente, yo tengo Internet, por ejemplo. Datas, que es el video BIM para nosotros. En todas las salas de clases yo tengo video BIM o data. Encrustado en mi sala de clases. Y esos son beneficios que se van adquiriendo a través de calidad educativa. Si tú demuestras que tu liceo tiene calidad educativa, el Ministerio de Educación va aportando algunos beneficios al sistema. Para terminarte y contestarte, acá tenemos tres grandes sistemas, pongámoslo así. Tenemos el público, el liceo público, que es controlado por el municipio, por el Estado. Tenemos el liceo privado, como funciona en Venezuela. Una persona dueña del liceo, se rige bajo el sistema educativo, el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, pero es un colegio privado. Y tenemos el liceo, que es donde yo estudio, donde yo trabajo, que le dicen, es particular subvencionado, que es delegado. Es del Estado, toda la infraestructura del Estado, pero el Estado dice, hay algún privado que lo pueda administrar, y hay un privado que decide, yo lo administro, y yo le demuestro al Estado que cumplo con la calidad educativa, con todo lo que exige el Ministerio de Educación, y eso se me va renovando. Se me va renovando justamente la administración, según los logros que obtenga el liceo. ¿Ok? O sea, para mí esto es increíble, y ya te dejo la palabra, Jorge, pero quiero recalcar dos cosas. Uno, que a nivel de bachillerato, o sea, de liceo, le enseñen, salgan con un técnico en programación, que salgan ya formados para programar. Eso es fundamental. Hemos visto cómo, precisamente los países más desarrollados, son los que están más invirtiendo, en este tipo de formación, especialmente en programación, y todo lo que tiene que ver con ingeniería del sistema, porque este mundo moderno, esta actualidad, se basa básicamente en esto, en programar, en algoritmos, en inteligencia artificial, y hemos visto. Entonces, me parece un valor agregado grandísimo, que ya a nivel de bachillerato, esta gente cuando egresa, como técnicos, ya tienen una formación para ser programadores, que les puede abrir un mundo, de posibilidades laborales, incluso para ellos seguirse formando después. Y segundo, esta sana competencia, diría yo, que existe entre los colegios que dependen, del Ministerio de Educación, en los cuales, por medio de estas pruebas nacionales, para medir la calidad de la educación impartida en los jóvenes, pues básicamente estos colegios compiten entre ellos, para obtener mayores recursos. Y esto me parece una estrategia sumamente acertada, o incluso hasta vanguardista, por parte del Ministerio de Educación. Todo eso. Está bien, porque estoy seguro que va, y por qué el profesor no dice, por ejemplo, tenemos una carrera docente, todos los docentes, debemos inscribirnos en una carrera docente, donde se nos exige demasiado, muchísimo, y no se nos da una formación, por ejemplo. Está bien, entonces, hay muchas cosas que mejorar, muchísimas. Estoy seguro que en toda Latinoamérica, hay muchas cosas que mejorar, pero también mi vivencia, es que ha sido una grata experiencia, y he podido palpar un sistema educativo en donde está más próximo a mejorar que retrasar en la calidad educativa. Eso. No, profe, eso que usted dice también es muy cierto. Y lo que dice, es verdad, todo puede mejorar, todo puede ser mejor, evidentemente, pero cuando nos cuenta su historia, el sistema educativo, me acuerdo mucho a nuestro profesor, colegas, Hélder Bonillo, cuando lo entrevistamos acá en el programa, que él tiene su experiencia en su trabajo, en la empresa de trenes del Estado chileno, y muestra cómo un Estado, a diferencia del venezolano, que, bueno, se preocupa o invierte, o destina los recursos a tener un sistema de transporte de calidad para sus ciudadanos, al igual que hace el Estado chileno, en este caso, con la educación, porque entiende que es un pilar importante, la comunicación, los transportes, en aquel caso, y aquí la educación, para formar a los jóvenes. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que yo quería agregar, era interesante, porque todo lo que dice, me recuerda a lo que estuvimos hablando en otros programas, y que repetimos mucho, que es el bono demográfico, ¿por qué? Porque se dice, muchos estudios dicen, que Venezuela perdió ese bono demográfico por la masiva migración de venezolanos, ya somos 6.5 millones, ajá, pero si Venezuela lo perdió, la pregunta es, ¿quién lo gana? Y yo no puedo más que, y queridos oyentes, que decir, mira, Chile es un ejemplo aquí, con mi profesor Johnny, lo digo a mi profesor, con todo el cariño, en este caso, porque además, creo que todo pasa por algo, y fíjate, mi profe fue el que nos guiaba, el líder de aquella experiencia tan bonita que fue el voluntariado en esas zonas vulnerables de Caracas, en las zonas, digamos, menos favorecidas, y ahora es la misma situación, pero en otro contexto, entonces, en este contexto migratorio, como profe dice, su experiencia, fíjate, un bono demográfico que Chile está ganando, este, y, diciendo esto, y hablando un poco también de la diáspora, de la migración venezolana, Jorge, quiero acotarse algo allí, quiero acotarte algo, mientras vas con la otra pregunta, el liceo donde yo de clase, el 40% son inmigrantes, 40%, ojo, 40%, y no solamente venezolanos, dominicanos, peruanos, bolivianos, colombianos, argentinos, 40%, 40% son venezolanos, 60% son chilenos, además, más que, seguro, habrá algún, alguna persona que diga, no, es que mi país, lo están invadiendo, no sé qué, no sé cuánto, porque, bueno, hay de todo en el mundo, más que eso, resaltemos lo siguiente, el tema cultural, que está generando ese liceo, en cada uno de los estudiantes, que pasan por ahí, o sea, no hay capital del mundo, y se lo digo yo a los estudiantes, no hay capital grande del mundo, que no tenga una ola masiva de inmigrantes, piensen en cualquier ciudad grande del mundo, totalmente cierto, o sea, vete a la ciudad que quieras, Madrid, no es capital, pero vete a Barcelona, vete a París, vete, no es capital, pero vete a Nueva York, Washington, no hay gran capital del mundo, ni ciudad grande, que no tenga migración, y eso enriquece, a las ciudades, enriquece a la sociedad, eso es un punto muy válido, es totalmente cierto, yo recuerdo que, yo leí el libro hace ya varios años, de Andrés Oppenheimer, que él comentaba eso de, la riqueza de las ciudades, como usted dice, Silicon Valley, es hoy por hoy, conocemos, la ciudad famosa California, donde están estas grandes tecnológicas, ¿por qué? Porque hay una riqueza cultural muy grande, ahí tú ves un africano, como ves un indio, como ves un chino, un vietnamita, de todos lados, entonces, y a lo que vamos también, mi pregunta va por ahí, has tenido, bueno, ya creo que has respondido a la mitad la pregunta, ¿cómo ha sido esa experiencia, con la llegada de cientos de miles de niños, desde muchas partes del mundo, pero principalmente de Venezuela, ¿cómo ha sido? ¿cómo ves alguna deficiencia, o la inserción a la educación, es masiva, ¿cómo ha sido? Mira, actualmente, ahorita, ahorita, yo estoy en una universidad, estoy dando clases, en las noches, en la universidad, y de hecho, ahora estoy sentado, en un salón de la universidad, porque me tocó dar clases, hoy en la mañana, acá, y pedí un espacio, justamente, para la entrevista, entonces, y si te cuento la experiencia, mira, en el liceo, tengo 40% de estudiantes, migrantes, tengo dos colegas venezolanas, y aquí en la universidad, o sea, es que, puedes conseguir, personas, que estudian, de diferentes países del mundo, hoy en día, yo tengo en mis salas de clase, puedo tener, vuelvo a decirlo, peruanos, colombianos, venezolanos, haitianos, dominicanos, chilenos, y tú ves como, todo se engrana tan hermoso, yo cada vez que salgo, de dar clases, yo digo, gracias a la vida, por darme la oportunidad, de tener una sala de clase, en donde, lo más importante, son los sueños, y no son ni el color de piel, ni la nacionalidad, ni cómo hablo, ni cómo dejo de hablar, sino es el sueño, que yo tengo, para construir, una mejor, calidad de vida, yo, mi calidad de vida, y eso es lo que quieren, mis estudiantes, no importa si son, de la nacionalidad que sea, mis estudiantes, lo que quieren, es construir, su mejor calidad de vida, desde mi punto de vista, humildemente, lo vuelvo a decir, yo me quito la chaqueta, cuando entro a una sala de clases, si cabe la expresión, y no me importa, si sabe mucho, sabe poco el estudiante, trato de darle, o si es de nacionalidad, X o de nacionalidad, Y, trato de dar todo lo mejor de mí, para que ese estudiante, que está dos horas en clase, o tres horas, o el tiempo que sea, se vaya convencido, de que está aprendiendo, de que no está perdiendo su tiempo, y sobre todo, que la educación, le va a brindar una oportunidad, en el futuro, que hoy en día no tiene, entonces, pensar que, que el inmigrante, unos vienen peor que otros, vienen más que otros, o resaltan, yo no caigo en ese debate, la verdad es que no caigo en ese debate, traigo, o trato de caer en el debate, que todos son iguales, y tengo que dar lo mejor de mí, para impartir la calidad educativa, que se merecen, porque todos los que están ahí sentados, se merecen que el profesor, dé lo mejor de uno, para que aprendan, y para que sean mejores, eso, no, aprovechando Jorge, para ir al corte, porque ya siento, la cabina de grabación, que nos dice, por favor, lancen el corte, entonces, recuerden, estoy hablando mucho, estoy hablando mucho, no, no, es que aquí en este programa, nos encanta hablar, así que esto pasa siempre, nos tiene paciencia, aprovecho de recordarle, a todos los que nos sintonizan, que en este instante, son las 11 y 45 de la mañana, y usted nos escucha, a través de la señal abierta, de Radio Aragua 1010 AM, la estación del huevo simpático, la cual todos los martes, es posible, que lleguemos hasta sus hogares, desde Budapest, Hungría, y hoy estamos en sintonía, con Santiago de Chile, tenemos de invitado, al profesor Johnny de Jesús, quien es de Santiago, nos explica, nos cuenta, nos narra, cómo ha sido su experiencia, como profesor venezolano, migrante, que ya lleva seis años, establecido en Santiago de Chile, algo relevante, muy, muy importante, hasta el momento, ha sido, cómo los profesores venezolanos, se insertan, en el mercado laboral chileno, incluso, dando lo mejor de sí, en colegios, que se encuentran, en zonas vulnerables, de las grandes urbes chilenas, y así ponen su gran grano de arena, para aportar, al crecimiento, y al desarrollo, de este país, profesor, poner su grano de arena, y dar lo mejor de sí, dar lo mejor de sí, yo creo que eso es algo, un término que Jorge acuñó, y que repito, el de la excelencia criolla, y es eso, los valores, que hemos querido, resaltar, en este programa, se escucha mucho, sobre nuestra migración, lamentablemente, a veces no es lo mejor, eso, es propio, de un proceso masivo, migratorio, y bueno, no se puede esperar, que no todas las manzanas, a veces, sean las mejores, o que todas sean podridas, están, grandes casos, de excelencia, y es eso, que nosotros queremos, darle visibilidad, a esos casos, de excelencia, de quienes, trabajan con pasión, en cualquier parte del mundo, en la cual se encuentre, y hoy lo tenemos usted, que nos comparte, como con tanta pasión, incluso, cuando estaba en Venezuela, se dedicaba lleno, a la educación, y lo sigue haciendo hoy, desde Santiago, es una vocación, es algo que no se pierde, en este programa, no hacemos crítica, en este programa, buscamos hacer, precisamente, recomendaciones, porque nuestro país, tiene mucho que aprender, tiene mucho que mejorar, y este gran proceso, de migración, en la cual estamos, tantos millones, ya fuera de nuestro país, es simplemente, para que podamos ver, por nuestros propios ojos, por nuestra propia experiencia, como hay grandes ejemplos, que podemos replicar, para hacer nuestro país, un país grande, donde quepamos todo, y donde podamos progresar, y hacer de nuestro país, pues, esté al nivel, que merece estar, como hemos dicho, este programa, lo único que busca, es estar conectado a Venezuela, y conectar la diáspora, porque eso es lo que queremos, una diáspora, que está afuera, pero no se olvida de su país, una diáspora, que busca, estar conectado, a una diáspora, que quiere participar, que quiere contribuir, que no se olvida de su país, sino al contrario, quiere dar su grano arena, y aportar, para que ese desarrollo llegue, y todo este gran preámbulo, para preguntarle, ¿qué puede aprender Venezuela, de ese sistema educativo? Es cierto, Latinoamérica, sigue siendo una región compleja, no podemos decir, que existe un sistema educativo, perfecto, o que existe un sistema económico, perfecto, en nuestra región, ni en ninguna parte del mundo, pero dentro, de los aspectos positivos, del sistema educativo chileno, ¿qué cree usted, que Venezuela, pudiéramos replicar, para entonces mejorar, pues, en nuestro porvenir, como sociedad? Oye Daniel, mira, primero decirte, que yo sueño, con volver a Venezuela, aquí me voy a poner, un poquito melancólico, sueño con regresar, a las salas de clases, de Venezuela, poder entrar, poder aportar, lo humildemente que sé, poder llevar, un poco de esperanza, a mis estudiantes, y sobre todo, poder contaminar, si cabe esta palabra, de mi vibra, a todos los estudiantes, y también creo que, esta experiencia, me ha llenado, también para apreciar, algunas cosas, a veces cuando uno, está en el país de uno, quizá, no valora, muchas cosas, y hoy en día, puedo decir, muchas cosas, que valoro de Venezuela, de su sistema educativo, el cual me formó a mí, nosotros somos hijos, de ese sistema educativo, en donde nos dieron, una excelente calidad, educativa, por lo menos a mí, a Johnny de Jesús, gracias a eso, soy quien soy, gracias a un liceo, que estudié, en una casita, allí en San Bernardino, nuestra señora de Fátima, nunca se me va a olvidar, una casita, en San Bernardino, que no teníamos, ni cancha, y después a la Universidad Católica, Andrés Bello, que me dio, la vocación, y todo lo que soy, yo resaltaría, tres pilares, del sistema educativo chileno, la verdad, uno, en primer lugar, cómo le dan valor, a la educación técnica, no voy a entrar, en la parte económica, y todo el sistema, está bien, el sistema económico, porque alguien por ahí, puede decir, bueno, es que le van a dar, el valor técnico, porque es un sistema capitalista, y todo lo demás, no voy a entrar, en ese debate, está bien, no, pero forma un ciudadano, hábil, en su, en lo que sea, en el oficio que tenga, eso te da, una oportunidad de vida, o sea, el que no tiene, para pagar un estudio universitario, o el que no puede ingresar, a una universidad, porque, por X o por Y razón, tiene una herramienta, para ganarse su vida, listo, o sea, si tú saliste técnico, como carpintero, tú te puedes dedicar, a la carpintería, está bien, el problema está, que cuando saliste de bachillerato, del liceo, no eres técnico, no puedes ingresar, a la universidad, porque no, no puedes, no tienes los recursos, no, no puedes ingresar, y te dedicas, a hacer, otra cosa, que quizás no está bien, ok, porque no tienes, otra herramienta, para eso, entonces, el valor, a la educación técnica, que yo he vivido, en este colegio, es fundamental, se da un valor, a la educación técnica, y eso creo que Venezuela, tiene que aprender, ojalá, nos escuchen, si, la, los entes gubernamentales, y empiecen a, a darle el valor, a la educación técnica, en Venezuela, en segundo lugar, yo he sentido, yo he sentido, el gran respeto, que hay, hacia un profesor, en esta sociedad, yo digo, que soy profesor, y siento, un respeto, sinceramente, ha sido mi experiencia, lo vuelvo a decir, está bien, yo le he dicho, a gente, la policía aquí, yo le he dicho, en qué trabaja usted, yo soy profesor, profesor de que, matemática, y, claramente, yo he notado, el respeto, que esa, que esa persona, tiene hacia mí, ok, en segundo, en tercer lugar, y creo que Venezuela, tiene que aprender a eso, cuidar a sus maestros, cuidar a sus profesores, o sea, que hoy en día, un profesor, gane tres dólares, eso, es mediocre, sabiendo la situación, económica del país, que hoy en día, un profesor, que haya estudiado doctorado, que haya, se haya preparado, gane doscientos, trescientos dólares, es una mediocridad, no quiere decir, que yo soy millonario, nada que ver, nada que ver, pero es una mediocridad, nos cuidamos a nuestros profesores, yo tenía profesores, colegas, que dejaban de dar clases, se dedicaban a taxi, justamente, porque el dinero, no les daba, porque la sociedad, nos cuida a los profesores, nos quedamos en un discurso, yo siento, que hoy en día, acá en este país, se cuidan a los profesores, hay mucho que mejorar, muchísimo, pero siento, que hay un cuidado, hacia el docente, y en tercer lugar, hay sistema educativo, para todo el mundo, o sea, si tú quieres estudiar, tienes, cómo hacerlo, la verdad es impresionante, por ejemplo, un liceo, no le pueden negar, la matrícula, a ningún estudiante, y si no tiene cupo, el liceo, tiene que buscarle cupo, en otra institución, darle opciones, a la persona, en donde puede estudiar, y eso, en Venezuela, o sea, yo no tuve la experiencia, por lo menos, quizás, estoy hablando, desde el punto de vista, del desconocimiento, pero acá, si yo, Johnny de Jesús, va a un liceo, quiero estudiar acá, no, resulta ser, que tenemos matrícula llena, tenemos matrícula, puede ir a tal liceo, a buscar, y en mi colegio, por ejemplo, hacen la conexión, llaman, y dicen, no, si hay apertura, puede ir a matricular allá, al estudiante, o a la estudiante, eso también, creo que, es vital, estamos claro, que el sistema educativo, es fundamental, en cualquier sociedad, y esta sociedad, lo tiene clarísimo, lo tiene tan claro, de que, un niño que no está estudiando, incluso, hasta el trabajador social, va a la casa, y le pregunta al papá, a la mamá, al apoderado, lo que dice aquí, ¿por qué ese niño no está estudiando? ¿Por qué ese niño dejó de asistir a clase? O sea, tienes visita, en la casa de la persona, ¿por qué dejó de asistir a clase? Profesor, los tres elementos, yo creo que son fundamentales, ahora, visto que estamos sobre la hora, para el cierre del espacio radial, simplemente recordarle, a quienes nos escuchen, que pueden seguir, sintonizando el video, a través de YouTube, y si nos escuchan por la radio, sintonizan en este instante, por YouTube, donde vamos a continuar, con una segunda parte, de esta entrevista, entonces, por ahora, vamos a proceder, con el cierre, Jorge, vamos a, con los créditos, y ya saben, nos sintonicen en YouTube, para que puedan seguir viendo, la segunda parte, de la entrevista, claro que sí, pero bueno, como siempre, ya se nos acabó, hasta ahora, y muchas gracias, a todos los oyentes, de Radio de Aragua 1010, la estación del búho simpático, transmitiendo para ustedes, desde Budapest, Hungría, y en esta oportunidad, tan especial, desde Santiago de Chile, este programa, llegó a ustedes, bajo la dirección ejecutiva, de, Néstor Logrador, en la vicepresidencia ejecutiva, Hansen Logrador, en los controles técnicos, Ben Ali Jorfila, y Joanny Briceño, en la planta transmisora, Luis López, y en la locución, quien les habla, Jorge Michaele, y Daniel Limorato, así que ya saben, no se desconecten, síguenos viendo por YouTube, bueno, y arrancamos, con la segunda parte, del programa, así que gracias, por sintonizarnos, por YouTube, y ahora vamos a estar, en directo, con el profesor, Johnny Jesús, que nos va a hacer, un recorrido, por el campo universitario, donde trabaja, sí, porque para los que no saben, y yo tengo que decir algo aquí, no, porque lo que hablábamos, la integración de nuestros países, este bono demográfico, que unos países pierden, y otros ganan, pero para los que nos escucharon, por la radio, y los que la están viendo ahora, es de YouTube, el profe, hoy, sábado, el momento de la grabación, tanta es la pasión, por la educación, que hoy un sábado, estaba trabajando, ayudando a los estudiantes, entonces, profe, sin nada más, el campo es suyo, mira, la verdad, es que, para mí, es un honor, no trabajo el sábado, porque, porque es un sacrificio, sino, trato de, de eso, de, de cultivarme de gente, que me aporte, Entonces, miren, esto es una sala de clase acá, sí, o sea, tenemos la sala de clase, vean que, o sea, yo creo que es bastante normal, la sala, tenemos el video, bien para nosotros ahí, todo con conexión, o sea, yo no tengo que conectar ahí, yo conecto directamente acá, toda la conexión está acá, este es mi, mi, mi panel de control, aquí está, del data, del video bin, y aquí hay algo interesantísimo, aquí hay algo interesantísimo, que yo no vi en Venezuela, y es que tiene sensor de movimiento, entonces, por ejemplo, si todo el mundo sale de la sala de clase, y dejan la luz prendida, automáticamente, el sistema detecta que no hay personas acá, y él se apaga completo, ok, eso es todo lo que tiene que ver con, aquí, uno de los pilares, es integración con el medio ambiente, en esta universidad, entonces, hay mucho cuidado por todo lo que tiene que ver con los recursos, y bueno, todo el tema del calentamiento global, al recordar que Chile vive una crisis de sequía muy fuerte, tiene muchas causas, no voy a entrar en eso, pero hay una situación compleja en el tema del cambio climático, que está afectando a Chile, salgo de la sala de clase, vean que es un pasillo, bien, está lleno de salas de clase, pero muy bonito, muy moderno, todas con, no hay esa típica pared, sino es vidrio, ok, vidrio ahí, vean que, visible, por ejemplo, tanto los estudiantes como los profesores, vean, yo no he entrado a esa sala de clase, y aquí está el vidrio, entonces, todo el mundo ve tu clase, todo el mundo ve tu clase, tú estás dando clases ahí, todo el mundo que pasa por el pasillo la ve, hay un sistema auditivo en donde está todo como sellado, en donde cierra la audición, solamente se escucha lo que está pasando en la clase, y nada en el pasillo, ok, este edificio tiene tres pisos, es tres pisos, y aquí hay laboratorios de computación, hay laboratorios de robótica, hay impresiones 3D, de hecho, la universidad tiene un plan, en donde está, se está vinculando con empresas privadas, y estamos creando todo lo que tiene que ver con prótesis, un banco de prótesis, entonces, se están creando, bueno, todas las prótesis posibles que pueda crear la universidad, a través de las impresiones 3D, y con sus carreras de robótica, medio ambiente, y todo, y una pregunta, ¿eso viene financiado por parte del Estado, o es un ejemplo de inversión público-privada? Inversión pública-privada, la verdad es que sí, hay muchas alianzas con la empresa privada acá, y por supuesto que estudian estudiadas, se van a hacer lo que llamamos actuales, que las empresas a trabajar, y son remunerables, remunerables, su labor, y todo lo que conlleva, bueno, lo que ellos estudiaron, reciben un sueldo aquí, ahorita está cerrado, ya en este momento en Santiago, son las 3 de la tarde, usualmente, el sábado, hasta las 2 más o menos, todo está cerrado, queda como solamente el personal de limpieza, aquí tenemos la biblioteca, una biblioteca, no tan moderna como el de la Universidad Católica, pero bueno, es una biblioteca, hay un espacio ahí, hay cubículos, como tenían en la Universidad Católica, que son cubículos privados, para que los, bueno, ustedes me dicen, si estamos bien con el internet o no, si, hay parte que lo perdemos por segundo, pero ahí viene, ahí viene, ya, eso, si se dan cuenta, bueno, aquí tenemos todo el área verde, me voy a quedar aquí, para no, para no alterar la conexión, y, no se ven, pero les estaba contando al inicio, de la entrevista, que, en esta universidad, está la técnica, ingeniería mecánica, y tienen alianzas con empresas privadas, como, que fue algo que me sorprendió mucho a mí, cuando pasé por esas especies de talleres, en donde hay autos de todas las empresas y todas las marcas automotrices, y son espacios que han construido la empresa privada, justamente para formar a estos estudiantes, bueno, que se van a graduar de ingenieros mecánicos, y que al final, o van a emprender en la mecánica, o se van a ir a la empresa privada a trabajar, entonces hay dotación de autos, autos reales, donde los autos, los estudiantes los desarman, crean piezas nuevas, todo lo que tiene que ver con la ingeniería, los modifican, hay competencias, o sea, hay exhibiciones de autos, en algún momento del año, hay exhibiciones de autos, modificados por los estudiantes de acá, entonces está pensada la educación para la parte práctica, o sea, para qué me sirve a mí lo que yo estoy aprendiendo en la sala de clases, acá está pensado que es lo que llaman la vinculación con el medio. No, y, profe, también que, que nada, que eso que usted comenta, y aparte la diferencia entre la educación chilena y la venezolana, sabe que también aquí hemos hablado mucho, y nos comentaban que esto que nos pasó, a los venezolanos, es como un plan mariscal de Yacucho, pero a la inversa, ¿cómo es eso? Bueno, nada, nos tocó, perdón, un mariscal de Yacucho obligado, entonces nos tocó emigrar para aprender, y es muy bonito porque, si bien mucha gente, porque la realidad es que muchos venezolanos, lo más seguro es que querrán quedarse en su país que los acogió, y donde ya hicieron una vida, pero muchos otros, y como tú comentaste, hace unos minutos atrás, esperamos regresar, queremos regresar para aportar a nuestro país, y ya con eso que tú estás viendo, que estás viviendo, que estás trabajando en ese espacio, que puede mejorar la sociedad que dice Daniel, la sociedad venezolana del futuro, y también va un poco de la mano con eso que hay en Chile, que estamos viendo, pues que el valor que se le da a la educación en ese país, que también va de la mano con lo que estuvimos hace un tiempo, con el decano de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Fases, el doctor Ángel Muñoz, muy importante porque decía cómo ha sido la educación en Venezuela, estos últimos cinco años, la labor docente, que han tenido que reinventarse, y que es una labor, que tiene mucho de pasión por parte de quien la ejerce, entonces esos profesores, mira, yo me quito el sombrero, porque nos han formado, nos formaron, nos hicieron lo que tú dijiste también, lo que nos hicieron, lo que somos hoy en día, en nuestro espacio, en donde sea que estemos, ¿quién iba a pensar hace 20 años que aquel profesor que nos dio clase en segundo grado, tiene a uno de sus estudiantes hoy en Chile, dando también clases, o un médico en España, por ejemplo? Claro, yo siempre he definido, y para los que nos están escuchando y viendo, siempre he definido que la migración venezolana es como cuando tú rompes una relación amorosa, estando enamorado, entonces es complicado, es complicado, o sea, cuando uno se fue de su país, no fue porque quiso irse, sino fue una decisión, decisión dura de tomar, y bueno, uno sigue enamorado de esa persona, en este caso del país, y sueña con volver a estar con ese país, que uno creció, que uno vivió, que uno se enamoró, es como vivir en un guayabo eterno, jajaja, bueno, es que mejor no podía ser descrito, jajaja, y lo comparten con muchos otros, pero en fin, lo cierto es que, que también en donde estén los venezolanos, que estén, también quería mandarle un mensaje a ellos, yo creo que, mucha fuerza, mucha, mucha pasión por lo que hacen, recuerden que, que también, ya uno lleva, más que allá que el Johnny de Jesús, que es mi nombre, sino es que también soy venezolano, y cuando uno hace las cosas bien, dicen, aquel venezolano está haciendo las cosas bien, o, todo lo contrario, aquel venezolano está haciendo las cosas mal, entonces, también es un mensaje a eso, hacer las cosas bien, hacer las cosas como, legalmente, como se tienen que hacer, y si algún venezolano, que está en Venezuela, está pensando en, 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 emigrar a otro país, lo cual es una decisión válida, eh, y la declaración de las Naciones Unidas, eh, no, no nos permite, es un derecho humano, el, el libre tránsito, claro, y dar, o sea, sería posible, en la conexión, ahora sí, todo el término legal adecuado, eh, es mi mensaje, es mi recomendación, bueno, si tienen que tomarse su tiempo, un año, año y medio, en legalizar sus documentos, porque sabemos el proceso, como es en Venezuela, eh, tómenselo, porque estar, eh, legal, en un país, te abre mucho a las puertas, y te da oportunidades de vida, que es la que tú estás buscando, ¿ok? Yo conozco mucha gente, que lamentablemente, no se vino en su, con su proceso legal, eh, regular, y se ha llevado una mala experiencia, de este país, y de otros países, eh, pero porque no hizo las cosas bien, y quiso hacer las cosas, eh, como mejor le parecía, mi llamado es, seguir el proceso legal, el proceso migratorio, eh, todo tiene un proceso, y justamente, llevarlo a cabo de la mejor manera, nos lleva, a tener una calidad de vida, y cumplir nuestros sueños, porque al final, todos tenemos sueños, en las personas que nos están escuchando ahí, tienen sueños, nosotros tres tenemos sueños, y para conseguir esos sueños, yo considero, humildemente, que debemos hacer las cosas, lo mejor posible, y trabajando, yo creo que lo podemos lograr. No, totalmente de acuerdo, y, nada, profe, agradecerle por el tiempo, por habernos mostrado, hasta, en las aulas de clase, cómo es un contexto distinto, ¿no? en Chile también, y esas palabras, que son muy importantes, porque, lo que le repetimos, a todos nuestros nacionales, a todos nuestros compatriotas, que nos escuchan, es eso, y, hay, uno quiere emigrar, está en su derecho, pero hay que hacerlo bien, porque uno deja siempre, uno está emigrando, con su bandera, que, que, que representa, que lo representa a uno, haga las cosas bien, o haga las cosas mal, entonces, uno es un embajador, hagamos las cosas bien, eh, sin nada más que agregan, no, yo sí agrego, retomando, y haciendo compendio, de todo lo que ustedes han dicho, efectivamente, la legalidad, y, la buena disposición, abren puertas, así que, la gente, que tiene que dejar el país, por, bueno, todos los motivos, y decisiones personales, que pueden pasar, este, la legalidad, es la que abre puertas, y la buena disposición, entender, que una emigra, va a la casa del vecino, uno tiene que adquirir, la costumbre, tiene que contribuir, a esa casa del vecino, como cuando uno lo invitaba, y uno, cuando estaba, de invitados, pues, fregaba los platos, acomodaba, ayudaba, hacía algo, lo mismo, el mismo concepto aplicado, al hecho de emigrar, uno va, es aportar, a trabajar, y haciéndolo por la vía legal, a veces, no todos a veces pueden emigrar, de la vía legal, pero eso no implica, que no busquen hacerse legal, porque eso es lo importante, eso es un drama, existe, el drama migratorio, no vamos a caer en detalles, porque lo que se ve, se sabe, pero, no, eso no implica, que la gente no busque la legalidad, y eso no implica, que la gente no busque, hacer las cosas bien, y eso es lo más importante, yo creo que, ha sido una experiencia, como, para los que no saben, Budapest, también, no es una ciudad grande, pero aquí, usted puede ver, todas partes, gente de todas partes del mundo, es muchísimo latinoamericano, aquí hay una comunidad argentina, muy grande, hay una comunidad chilena, muy grande, hay una comunidad venezolana, y colombiana, también muy grande, pero aquí estamos todos, por el camino, a la legalidad, del trabajo, de hacer las cosas, con buena disposición, y eso permite, enriquecer, tanto a este país, que nos ha abierto las puertas, como nosotros, por esta misma interacción, entre latinoamericanos, como con gente, de todas partes del mundo, y lo importante, es eso, el respeto, la integración, y entender, que uno viene a aportar, y uno viene a dar, lo mejor de sí, lo mejor de sí, y la excelencia, que yo ya tenía, por ahora. No, totalmente de acuerdo Daniel, y además que, bueno, hablando de integración, yo creo que, está más que claro, para todos los que nos oyen, si queremos, hablar de integración, y un ejemplo, aquí está el profe, que el acento chileno lo tiene, es un buen ejemplo, de integración, entonces, nada, yo creo que con esto, profe, agradecido con el tiempo, oye, nada más le voy a quitar, unos minuticos más, adelante, oye, mandar un mensaje, de fuerza, otra vez a mis colegas, venezolanos, profesores, mucho ánimo, mucho ánimo, y mucho ánimo, también mandar un saludo, yo creo que hay gente, que a uno, le va marcando el corazón, y son a todos, mis estudiantes, que de una u otra forma, han contribuido, a la persona que soy hoy en día, algunos, algunos, de manera positiva, otros de manera no tan positiva, pero han contribuido, y en especial, no porque está Jorge, sino, porque yo creo que, que vivimos etapas, eh, muy importantes, en la vida de cada quien, que es a mi grupo de voluntariados, al cual confiaron en mí, me dieron una mano, y muchas veces, me dieron lo más importante, que es su tiempo, para, para construir, bueno, de una u otra manera, eh, lo que somos hoy en día, y, y también una mejor Venezuela, en aquel entonces, así que, gracias a todos los voluntariados, de la Escuela de Economía, de la Universidad Católica, que me apoyaron en aquel entonces, eh, a todos mis estudiantes, a Chile, que me abrió las puertas, y, y a esta sociedad, que me, que me ha dado, muchas experiencias, también le agradezco, a este país, y, quiero invitar, o sea, porque creo que también, debemos dejar una huellita, eh, quiero invitar a que, ojalá, visiten la cordillera de los Andes, la cordillera chilena, es hermosa, yo me enamoré, de la cordillera, eh, cuando la conocí, y hoy en día, es como en mi pasatiempo, empezar a, 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 bueno, a descubrir, montaña, tras montaña, nieve, tras nieve, eh, y, y creo que, invitarlos a todos, ojalá, vengan a conocer, la cordillera, sentir la energía que hay, en estos pueblos, eh, en estos pueblos, eh, mapuche, y toda la cultura indígena, que hay detrás de este país, eh, es fenomenal, de verdad, es fenomenal, así que, invitarlos a que vengan, como turistas, como, bueno, a pasar de vacaciones acá, eh, mi, mi casa está disponible, para ustedes dos, y para gente que conozco, no tengo ningún problema, eh, pero lo bueno es, bueno, entre todos, contribuir a una mejor persona, a un mejor mundo, a una mejor sociedad, y ojalá, para cerrar, nos veamos pronto en Venezuela, construyendo el país que queremos, y con el país que soñamos, y con el país que queremos, que nuestros hijos crezcan. Claro que sí, profesor, así es. Profesor, antes de cerrar su canal de YouTube, para el que nos vea, y quiera saber, y ver su trabajo, hecho y publicado en YouTube, ¿cuál es su canal? Gracias, ah, matemática abierta, matemática abierta, de hecho, hay una historia detrás de matemática abierta, que agradezco a los estudiantes de la Universidad Católica, que fue idea de ellos, ah, el canal de YouTube, fue idea de ellos, me la propongo, me hacen la propuesta, y yo, bueno, siempre escuchando a mis estudiantes, les doy play, vamos a darle, creamos el canal de YouTube, ayudamos a mucha gente en la Universidad Católica, y recuerdo que en ese momento, había como una crisis energética en el país, se iba la luz, bueno, las escuelas no funcionaban, porque tenía que ahorrar luz, y todo lo demás, y decidimos crear, ese canal de YouTube, en donde dábamos clases virtuales, sobre todo, bueno, para los días que tenían luz, podía la gente aprovechar, y bueno, el canal de YouTube ha estado, bueno, por mi proceso migratorio, estuve como cuatro años, sin subir ningún video, después me motivé, empecé a subir video, y hoy en día, ya somos más de 9000 suscriptores, con más de mil reproducciones diarias, o sea, ahí está, pueden verlo, Matemática Abierta, está enfocado más que todo, a la universidad, Matemática Universitaria, y ojalá sea un aporte más, que el que yo hago, a la sociedad, o sea, eso es lo único que busco, no busco ni crédito, ni nada por el estilo, sino aportar, aportar y aportar. Perfecto, en la descripción, van a encontrar también el link, al canal de Profesor, Matemática Abierta, con una sola A, con una sola A, Matemática Abierta, ahí me pueden buscar en Instagram, en Facebook, el canal de YouTube, Matemática Abierta, separado, lo colocan, y ahí, y ahí, bueno, cualquier duda, sugerencia, también, siempre estamos ahí, como creando cosas buenas, el canal lo manejo yo, así que, con el poco tiempo que tengo, con el poco tiempo que tengo, ahí lo estoy manejando, estoy aportando, y me ha abierto muchas puertas, en este país, pero muchas, no se imaginan cuántas. No, claro, y que todo suma, y bueno, nada, nada más que agregar, porque, profe, así como usted, como persona, o como profesional, hoy, un sábado, abriste la universidad, y bueno, después de cerrar este programa, cerrando la universidad también, así que nada, profe, muchísimas gracias, muy bueno hablar con ustedes, y nada, a seguir adelante. Bendiciones a todos, viva Venezuela, y ojalá nos veamos pronto allá. Así es. Amén, que así sea. Entonces, nada, recuérdense suscribirse, desde afuera, y a Matemática Abierta, en YouTube, para que sigan, estando conectados, al contenido, que publicamos, semanalmente. Muchísimas gracias, profesor Johnny, Jorge, muchísimas gracias a ti también, y ya saben, nos vemos el próximo martes. Así es.